Hola que tal amigos de Mozana, espero estén muy bien y deseo que su semana comience a marchar de una manera fenomenal. Y después de saludarles, les dejo por aquí la frase de la semana que va a ser y es, un bálsamo para el alma, así podamos reflexionarla y llevarla a cabo si así les resuelve en su vida. Ahora, los invito a que traigamos al consciente lo inconsciente y en breve así poder ver un cambio de actitud y pensamiento. Y la frase para esta semana dice así, Nunca por carencia o soledad, le des un lugar en tu vida y corazón a quien no ha mostrado con hechos reales y tangibles que lo merecen. Recuerda que eres merecedor de todo lo bueno por el simple hecho de ser tú, de ser único e irrepetible. Reflexionemos la frase a lo largo de la semana y repitamos o escribamosla diariamente para que se adquiera mayor fuerza. Y estando en energía equilibrada, a través de pensamientos y decretos positivos, podamos vibrar en alto y así atraer amor y mucha abundancia. Y ya para despedirme, les dejo esta muy sabia reflexión. Tú mereces a alguien que no tenga miedo a admitir. Mereces a quien reconozca sus desaciertos y se haga cargo. Mereces a alguien que te ame, que te ceda su corazón y te lo demuestre. Que te lo diga con actos que signifiquen y los repita una y otra vez en pequeñas dosis. Que encuentre la belleza en todas las pequeñas cosas. Mereces a quien esté contigo, sin importar qué. A quien esté en todos tus diferentes momentos, ya que tú te lo mereces. Espero el video haya sido de su agrado. Les dejo un gran abrazo de luz. Nos vamos a ver muy pronto. Y adiós.